La Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales del Ministerio de Educación promueve entornos escolares saludables en los centros educativos del país por medio del establecimiento de tiendas escolares saludables y el desarrollo de hábitos higiénicos de salud y nutrición. Para la ejecución de esta estrategia, el Ministerio de Educación ha equipado una unidad móvil de promoción de la salud y alimentación escolar a través de la cual atienden a los estudiantes en centros escolares y ferias. La unidad móvil de promoción de la salud y nutrición escolar es parte de las acciones de un proyecto que tenemos en el Ministerio de Educación en la Dirección de Prevención y Programas Sociales. Este proyecto se llama Promoviendo Entornos Escolares Saludables. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta unidad móvil ande promoviendo la salud a todos los estudiantes, la salud y la nutrición, generando hábitos alimentarios saludables en los estudiantes con el fin de que ellos tengan una mejor salud. Les parece muy innovadora, les gusta, les llama mucho la atención. Más que todo entran con curiosidad, ¿verdad? De qué es lo que va a haber y se dan cuenta, ¿verdad? Que son temas educativos, de juegos también, diferentes actividades que hacemos y les llama mucho la atención. Dentro de esta unidad los estudiantes reciben formación en salud y nutrición, salud bucal, educación integral de la sexualidad, orientaciones para prevención del embarazo temprano, así como el reconocimiento del acoso y la violencia sexual con apoyo audiovisual e interactivo. Principalmente estas son estrategias que se han buscado para poder mejorar la condición de salud de los estudiantes como un primer paso hacia la asistencia en salud. Obviamente no se trata solamente de la parte asistencial como dar consultas, sino principalmente en la promoción y en la educación de los estudiantes para generar estilos de vida de acuerdo a una calidad de salud. La obesidad y el sobrepeso no es un problema que abarque solamente nuestro país, sino que es a nivel mundial. Se han estimado cifras, por ejemplo, en nuestro caso, que exceden el 58% de los estudiantes con sobrepeso a medida que avanzan en edad. Se hizo el primer censo de peso y talla por parte del Ministerio de Salud en conjunto con otras organizaciones y el Ministerio de Educación, en donde se estimó que ya en los niños de primer grado ya existía una cifra importante alrededor del 38% de sobrepeso y obesidad en ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esas cifras? Principalmente creando estilos de vida saludable. No solamente con la parte de nutrición, sino también con la parte de las actividades físicas y de darle la importancia a los padres y a los docentes de cómo cuidar la salud de los estudiantes y así también del cuerpo educativo. Como parte de las actividades, los estudiantes participan en un circuito de actividad física, carrera de hidratación, juegos de mes educativos, la tómbola de la salud, demostración de cepillado dental y lavado de manos, educación alimentaria y toma de medidas, así como atención médica en caso de requerirse. El estar realizando estas actividades es para educar en salud a todos los jóvenes. Desde hace 10 años hemos comenzado a que los centros escolares tengan ya sea la lonchera saludable o ya sea que los productos que se venden ahí sean productos saludables para los niños y las niñas. Tenemos un alto índice de niñas que ya a tierna edad, ya tienen obesidad, ya son niñas con sobrepeso y ya también tienen enfermedades crónicas. Y eso es que como ministerio, ese es el compromiso. Y no solo es un compromiso del ministerio, debe ser compromiso de toda la sociedad, de todo el sistema productivo. Pero como la escuela es la que educa, la que garantiza que los niños se desarrollen de manera sana, es por ello que ha intensificado en estos años todo lo que va orientado a la buena nutrición, a la salud. En la ejecución de esta estrategia, el Minet invierte más de 165 mil dólares con el objetivo de generar un impacto positivo en la salud de la comunidad educativa, previniendo el sobrepeso y la obesidad en los estudiantes. Me parece muy bien ya que nos ayuda a formar nuestra integridad y cómo cuidarnos en base a una alimentación balanceada y cómo podemos prevenir la falta de calcio, vitaminas y enfermedades que nos pueden contribuir. Pues yo pienso de que esto nos ayuda a nosotros los jóvenes para saber reconocer todo lo bueno y todo lo malo porque hoy en día, como nosotros veíamos antes, había muchos jóvenes con obesidad y no sé, yo pienso que esto como que ayuda a que nosotros nos familiaricemos con los alimentos que son buenos para nuestra salud y los que no son. Yo siento que esto es muy bueno porque nos ayuda a reconocer lo que podemos ingerir y lo que no podemos ingerir en exceso. Y siento que es muy bueno que hagan esto porque nos genera el conocimiento más allá de lo que nosotros no sabemos. Los componentes del proyecto son cuatro y este año se espera que dicha entidad logre formar a 5,600 docentes de 2,800 centros escolares a nivel nacional con la finalidad de fortalecer competencias para facilitar, orientar y capacitar a los estudiantes. Por otra parte, también se espera educar a 400 niños, niñas y adolescentes para que sean facilitadores de la promoción de la salud y educación integral de la sexualidad en 100 centros escolares. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.